¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en un nuevo episodio de Light Crusader, este RPG de la Sega Mega Drive Y bueno, vamos a darle sin más porque estábamos aquí en el acertijo del orbe amarillo Y la única información que tenemos es penumbra, vamos a seguir de aquí para reiniciarlo Tenemos esta información, penumbra Vale, entonces tiene que ser algo relacionado con el orbe negro y la luna, había pensado Penumbra, o sea, oscuridad Tenemos que formar oscuridad Vale, las estrellas se ven mejor en la oscuridad Entonces voy a probar a juntar el orbe oscuro con... A ver... No, parece que no pasa nada con esto Igual ya probé a juntar orbe oscuro con la luna Vamos a reiniciarlo Vale, vamos a suponer que esto representa la luz, esto es la oscuridad Las estrellas y la luna Entonces... Igual hay que juntar luz y oscuridad No, pero no tiene sentido No, igual... Igual... ¿What? ¿Qué cojones? Espera, espera, antes de continuar, antes de continuar Eh... Y ha aparecido el tío este No... No lo entiendo, o sea... A ver, lo que he hecho ha sido poner el orbe de luz Y por delante el orbe de oscuridad Y alejados los otros dos juntos Igual había que juntar dos y dos, pero... Bueno, vale, ya creo que sé lo que ha pasado Porque me ha sorprendido que se haya hecho automáticamente así porque sí Eh... Creo que... Tal y como estaban puestos Vale, la penumbra es cuando... Cuando hay oscuridad En plan... Creo que el orbe que simboliza la luz Lo he tapado con el orbe que simboliza la oscuridad Y entonces solo se ven las estrellas y la luna Creo que habrá sido eso Porque... Joder... Y lo estaba colocando full random, o sea que... Vale, no tengo ni puta idea de cómo lo he hecho Pero... Eh... Decidme en comentarios a ver si mi razonamiento es correcto Porque me interesa... No me interesa resolver los puzzles porque sí Me interesa saber por qué lo he hecho Así que si mi razonamiento es correcto Dejádmelo en comentarios porque lo he flipado Vale, con gratulencia O sea, felicidades Y este pau es el que decía que estaba su hijo atrapado aquí Por la hermandad de magos Pero este es también el que aparecía en la intro Diciendo que se iba a vengar por todo lo que le habían hecho Así que para mí que es el malo de la película Pero bueno Eh... Felicidades por recoger todos los orbes Eh... Te los voy a quitar de las manos What? Eh... ¿Qué cojones? Eh... Soy Bloodrock Eh... El Guildmaster Eh... Decía... Este tío decía que el Guildmaster O sea... El jefe de la hermandad Bloodrock Había raptado a su hijo Y que le ayudara Y nos instaba a... A entrar aquí dentro y a ayudarle O sea que como yo pensaba Era una trampa para que recogiéramos los orbes Eh... Parece que el tío no podía recoger los orbes Porque igual era tonto y no sabía hacer los pulldowns Un poco como... Como me ha pasado a mí Pero bueno, al final lo sé de esto Y ahora se revela Eh... Como el... El líder de la hermandad Y que nos... De la Guildmaster Y que nos había engañado Que eso, bueno Eh... Habiendo visto la intro Se veía venir Dice Idiota Eh... Jodiéndonos el plan Eh... Tú serás un sacrificio Al... Al malvado demonio Ramia Mmm... Más información Vale, caemos en una trampa Y pa... Oh, hostia Eh... Un boss y no estaba preparado Vale, vamos a curarnos Menos mal que hemos pillado Bastante sitios de curación En el capítulo anterior Y un boss Totalmente inesperado Que normalmente Eh... Bueno, llevamos solo 4 minutos Así que... Digo, normalmente Dejo los capítulos a... A medias Y empiezo los capítulos con boss Pero... Parece que simplemente Es que va a sus hechizos Y pegarle cuando... Y sus ataques Y pegarle cuando esté a tiro O... O con ataques de salto Pero no le estoy bajando la vida Hostias Vale, no parece muy difícil Creo que con todas las curaciones Que tengo Aunque reciba algo de daño Hostia Nueva magia Parece que... Aparte de... Aparte de atacar con el bastón Casté a magias Y todavía no le he bajado Ahora le he empezado a bajar círculos Vale Me separo de ahí Para no comerme el... El viento de fuego ese Bastante complicado darle Aunque parezca que no Al final de eso Siempre hace un ataque de bastón Vale Estoy pillando ya el patrón un poco Vale, ahora hace magia Y eso es teledirigido LOL Vale, voy a curarme Por si acaso No vaya a ser que... Que la jodamos Recordad que nos mataron dos veces Y no sé cuántas pilas tengo No sé si puedo empezar siempre Desde el principio de... De la sala Cada vez que me maten Sería bastante raro Y bastante fácil Así que... No me voy a arriesgar a morir otra vez No sin guardar al menos Y parece que este boss Es más fácil que los anteriores Al menos Los dos primeros eran mucho más difíciles Aún así Hace mucho daño Si hubiera venido sin curación Estaría bastante jodido Pero... Pudiendo curarme Eh... Lo puedo pillar Bastante fácilmente Vale, ya le queda poquita vida Voy a jugármela A meterle... Ahí está Ahí está Bien, perfecto Derrotamos al puto boss Parece que este... No sé si este era el gran demonio Ramia ese que decía Pero... No sé Ha sido bastante, bastante fácil Al final Era complicado pegarle Pero... Yo qué sé ¿Nos ha quitado los orbes A todo esto? Voy a mirarlo Sí Nos ha quitado los orbes Y ese era Bloodrock El jefe de la hermandad Tenemos unas escaleras hacia arriba Y dos puertas Primero voy a mirar las puertas Porque nos deberían haber dado Después del boss El Maximum Life Y ha cambiado la musiquita otra vez Aquí tenemos... Parece un puzzle Tengo que mirar por la otra Porque me estoy dejando El Maximum Life Seguramente Oh, y aquí Tienen a dos de los aldeanos esclavizados Vamos a matar a este enemigo Como siempre fallando en el Gitan Estoy... Vale Que le fallan al Gitan Run Eh... Fuimos atrapados por la... Guildsman Por la hermandad esta Eh... Unhanded over to those rocks O sea Y no... No sé traducirlo exactamente Pero que le llevaron a estos... Bichos Aparentemente Estamos excavando este agujero Para encontrar algo Vale Pero quiero liberaros Gente ¿Por qué nos están haciendo cavar este hoyo? Vale Nos dice lo mismo Y no puedo quitarle las bolas Que llevan Bueno Vamos a seguir avanzando Pero el Maximum Life ese Me rentaba bastante Vale Parece que estos tienen rocas No me conviene mucho Pelearme con ellos Aunque igual Ah vale Aquí hay una puerta Vale Perfecto Vale Punto para grabar Perfecto Vale Vamos a grabar por aquí Y parece que podemos continuar por la derecha Recordad que me he dejado una puerta sin mirar Puerta que voy a mirar ahora mismo Porque esto parece que va a avanzar mucho más Así que voy a retroceder un poco Voy a mirar primero esa puerta A ver que contiene Que lo debería haber hecho antes Y luego avanzaremos por esa zona De todas formas Están todas las puertas abiertas Así que puedo avanzar sin perder mucho tiempo Vale Vamos a mirar a ver que hay por aquí Por la derecha Y esto era lo que nos estábamos dejando El Maximum Life que estaba yo buscando Y una fuente que nos viene de puta madre Ya tenemos Nos faltan solo cuatro circulitos Para tener la vida a tope Y eso me indicaría que O solo quedan cuatro veces en el juego O no sé Pero parece como si Quedarán solo cuatro veces en el juego Puede ser Vale, esto está chapado Vale, tenemos que Ah, vale Estaba con la palanca Está, vale, perfecto Vale, pues vamos a continuar por aquí A ver que nos hemos dejado Parece que a estos señores No los podemos liberar Y vale, nos la ha liado Bloodrock El líder de la hermandad Y tenemos a esa gente encadenada Que está diciendo Que están cavando un hoyo Para Encontrar algo Pero no sabemos el que Vamos a seguir avanzando por aquí Todavía nos queda un minutillo Y Igual se puede hablar con este Ah, todos esos humanos Estamos asustados O sea que este goblin Está asustado de los humanos Parece que estos goblin Son amigables No los atacan Interesante Eso continúa avanzando A ver que hay por aquí Vale, tenemos dos puertas Esto lleva a un sitio Con más puertas Vamos a investigar La otra primero A ver si Contiene algo Oh, otro puzzle Vamos a ver A ver Vale, creo que esto es El juego ese de ¿Cómo era? De seguir el orden A ver Así que primero Era el de la izquierda A ver si no me equivoco Vale, no Sí, sí, sí Es el juego de Seguir el orden Vale, vale, vale Lo he pillado Oh, pues que fácil Lo quiero repetir Lo quiero repetir Porque ha sido muy fácil Este Vale Vale, es bastante fácil Es bastante fácil Me he quedado un rato callado Porque digo A ver si me lo ponen más difícil O algo Pero no Era bastante fácil Es el típico juego este De memoria De te ponen un patrón Y no tienes que continuar Oh, y tenemos por aquí Puerta arriba Puerta derecha Puerta cerrada Y Puerta abajo Vamos a mirarlas todas Así un vistazo rápido Vale Puerta cerrada Que se abriera Matando a este Voy a echar un vistazo Por aquí abajo primero A este si la acosamos No le damos tiempo A disparar la ballesta Así que Bastante fácil Y se sigue Sin abrir la puerta Así que necesitaremos Una llave Vale Perfecto Ya sabemos lo que hay Por aquí abajo Vamos a mirar Por ejemplo Esta ya sabemos Que está chapada Vamos a mirarla de arriba Y esto No sé qué es Pero parece que hay Como que poner algo Aquí Puede ser Vale Tenemos una cosa Rara aquí Igual hay que poner Algunos de los medallones Que teníamos Puede ser Porque teníamos un montón De pendants De esos Y nunca he sabido Para qué sirven De hecho Los pendants Esos me han desaparecido Y no sé cuándo No me he dado cuenta De cuándo han desaparecido Oh Creo que ya sé Lo que son Me han matado Me han matado dos veces Morir otra vez Vale Vale Vamos a continuar Por aquí Y llevamos ya 14 minutos Estamos aquí En otro puzzle Así que lo voy a dejar Por aquí Espero que os esté Gustando esta serie Déjame un like Si os está gustando Y déjame cualquier comentario Que queráis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós